Toda vulneración de los derechos conlleva al malestar en las víctimas, y más cuando es toda la sociedad, y eso ocasionaría que la población se manifieste de alguna manera diferente a como se ha venido realizando en los últimos meses, afirma la abogada Marta Patricia Molina. Manifestarse abiertamente en Nicaragua implicaría un asesinato masivo de la población. Entonces habría que buscar nuevas formas de protesta, pero de manera unida y coordinada, teniendo en cuenta que cada día que avanza el país se hunde más en todos los sentidos, lo que perjudica no solo a las personas que reclamamos justamente. Molina dijo que los derechos humanos se violan constantemente en el país. Una de las características fundamentales de un Estado de Derecho es la división e independencia de los poderes, situación inexistente en Nicaragua, lo que ha hecho que el país involucione en materia de derechos humanos, sean estos hombres, mujeres, niños, adultos mayores, diversidad sexual, religioso, etc. No podemos afirmar que somos parte de un Estado debido a que los elementos constitutivos del mismo han desaparecido, lo han destruido. Vivimos bajo las leyes de la selva. Las instituciones encargadas de velar y proteger nuestros derechos están secuestradas. Noticias 12, Darling Tellez.